Saludamos a todos los que se conectan en este momento al canal MSP Latino en el que tendremos un programa bien particular. El 21 de septiembre ha sido declarado por las asociaciones de Alzheimer como el Día Mundial del Alzheimer para concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad de la que se estima padecen alrededor de 46.800 millones de personas a nivel mundial. Así que hoy hablaremos sobre la otra cara de esta enfermedad, la parte de lo que viven las familias de pacientes con Alzheimer y para esto hemos invitado a José Alejandro González, director de cine quien realizó una película basada en su experiencia personal. Bienvenido José Alejandro, muchas gracias por este tiempo para esta entrevista. Hola a todos, muchas gracias por esta oportunidad Diana y por poder estar aquí presentándoles mi película Lázaro que se estrenará el próximo 21 de septiembre y habla sobre la relación que tuvimos con mi padre que empezó a desarrollar una demencia frontotemporal que es relacionada con el Alzheimer y cómo nosotros pues nos reunimos al lado de él a enfrentar este momento. Ok, cuéntanos entonces José Alejandro, ¿de dónde surge la idea de hacer esta película? Bueno, la idea de hacer esta película es un proceso que ha tomado años, no empezó siendo una película pero yo tengo un trabajo como fotógrafo y realizador audiovisual y he venido grabando muchos momentos de mi vida y muchas, como muchas cosas. No era raro que cuando empezó esta enfermedad en mi casa yo empezara a filmar a mi papá. Entonces fue un proceso que se fue dando, el tiempo fue pasando y yo iba teniendo más material y en mi mente empecé a pensar que a lo mejor todo eso podría significar un largometraje. ¿Cómo se enteran ustedes de esta enfermedad de su padre? Bueno, es una enfermedad que llega y no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces nosotros vivíamos como familia fuera del país, mi hermano en Argentina, yo estaba en España y mi mamá estaba aquí pero ella había estado separada de mi padre muchos años y mi papá vivía solo aquí en Bogotá en una casa y pues empezó a tener algunos problemas de lenguaje y se le empezó a notar un poco como que ya no estaba tan presente en las conversaciones que teníamos. Y un día en una llamada él me dijo que sí, que se estaba dando cuenta que algo estaba fallando, que a lo mejor era mejor que yo volviera y pues miráramos qué hacer un poco. Él sabía que él estaba solo y lo que hizo con esa llamada yo creo que fue como tratar de reunirnos y siempre tuvimos una relación muy cercana. Entonces pues llegué y sí, efectivamente sí tenía como una enfermedad pequeña que cada día fue evolucionando y cada día fue perdiendo más facultades. Entonces sí fue muy importante que nos reuniéramos a estar con él porque pues una persona sola no puede, no sería capaz con eso. Claro, ¿cuáles fueron estos los principales síntomas de alerta que los llevaron a ustedes a decidir como llevarlo a un profesional de la salud para que determinara que su padre tenía ya esta condición? Lo primero que empieza a suceder es el lenguaje, como que en conversaciones se pierden las palabras que se necesitan utilizar. Entonces la manera de hablar se vuelve rara, ¿no? Él mismo como que juega con su cabeza y trata de llegar a un punto pero llega un momento en que la palabra no aparece y relacionando pues se logra hacer entender pero no es normal, empieza a perder y a perder paulatinamente. Bien, ¿cómo es vivir con un paciente con Alzheimer? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted como familia? Pues es raro porque lo más difícil es todo, ¿no? Es todo porque eso realmente cambia completamente el panorama y la relación que uno tiene con la persona. Pero también me pregunto que todo es difícil, ¿no? Cualquier otra enfermedad que llegue puede ser difícil, entonces no digo que lo más difícil. Lo más difícil indudablemente es que uno se empieza a desaparecer para la persona, ¿no? La persona ya no sabe exactamente quién es, pero como es un proceso paulativo, paulatino, bueno, que sucede no de una sino va siendo progresivo, yo creo que uno mismo se va acostumbrando y va acompañando los momentos. Al contrario de yo decir que fue terrible, yo digo que fue terrible para él también, ¿no? Porque eso sí es una gran pérdida, pero nosotros nos tomamos eso como aceptándolo y como de una manera que es que no hay nada que hacer realmente, o sea, ponerse a llorar o cambiarle el pañal, pues cambiarle el pañal. Y eso fue más o menos la actitud que tomamos nosotros y su presencia empezó a ser de otra manera, ¿no? Él empezó a estar de diferentes maneras que también son válidas en el humano. Así es. Digamos que usualmente se habla mucho de la musicaterapia para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué terapias utilizaron ustedes o han utilizado ustedes con su padre para mejorar su calidad de vida? Pienso que una de las más importantes es ponerle música clásica a nosotros. Él fue un gran amante de la música y nosotros conservamos toda su colección de discos y yo siempre por las tardes le poníamos música y acompañarlo. También el tacto físico, el contacto físico, el que vea la película se puede dar, que hay como muchas caricias y muchas cosas que creo que pudieran ayudar. Y bueno, él tuvo sus terapias también como de rehabilitación y le hacían masajes y le hacían cosas. Pero vuelvo y digo, eso no tiene vuelta atrás. ¿Qué les decían los médicos a ustedes para, o sea, qué les recomendaban, qué les aconsejaban para poder mantener los cuidados de su padre? Bueno, los médicos son, yo siempre, toda esta experiencia que tuvimos con él, los médicos te van diciendo cosas pero no se asomejan en nada a lo que realmente va a pasar y la tragedia que se viene. Aunque ellos la saben perfectamente y uno podría intuirla también pues mirando hacia el lado de otros pacientes o dándose cuenta que hay gente que está muy afectada en casa. Entonces eso no, entonces los médicos, bueno, es que te lo dicen, te dicen, es una enfermedad degenerativa, imagínate la palabra. Uno dice, ok, doctor, muchas gracias, pero esa palabra que significa es terrible. Entonces cuando, pues si uno escuchara bien y fuera consciente de esa comunicación que le están dando, pues básicamente le están diciendo, no hay nada que hacer. Realmente es que las enfermedades mentales no tienen como una curación. Yo digo que los doctores, eso lo he escuchado, ¿no? Yo no puedo afirmarlo, pero los doctores están también muy perdidos en la mente, ¿no? Hay cosas que saben y habrán muchos que saben mucho también, pero no todo es tan exacto. El cerebro puede de mil maneras manifestarse y eso fue lo que yo sentí también. Creo que hay un camino científico de investigación que ellos tienen que seguir también para realmente saber qué es lo que pasa. Ellos han entendido de pronto algunas consecuencias y habrán visto el cerebro y ven algunos cambios, pero así de que se entienda muy bien, yo sí sentí un vacío. Aunque nosotros no somos como los especialistas del tema, pero seguro que hay médicos que me darán la razón y habrán otros que sabrán demasiado también. Claro, claro que sí. Basado en esto que me está diciendo, ¿qué recomendaciones le puede dar desde su punto de vista, desde su experiencia, a las familias que tienen parientes con esta enfermedad? Yo hablo más que el tema médico porque el tema médico igual te van a medicar, la seguridad social te va a ayudar con algunas cosas y todo. Yo lo que digo es que se lo tomen muy en serio y primero que hagan como un trabajo interno ellos mismos que no tienen nada que ver con los pacientes y es lo que haya que perdonar, que se perdone, lo que haya que mejorar, que se mejore la paciencia, por ejemplo, y el respeto rotundo. Y otra cosa es la dignidad de la persona que enferma. Algo que creo que esta película deja como mensaje es que mi papá al último día, que estaba ya completamente en otro lado, no vivía aquí, o sea, era un vegetal de cierta manera, suene feo, pero nunca dejó de ser Don Lázaro y nunca dejó de ser el papá. O sea, yo me acuerdo de llegar a casa a visitarlos y decir, ¿dónde está mi papá? No sé, creo que fue muy importante que él nunca perdiera esa dignidad y esa vaina, porque sé que sucede con ese proceso de lanzar la película. Me he enterado también de casos de muchísima intolerancia, de personas de maltrato también y eso no se debe permitir y sobre todo que pensemos que nosotros podemos ser esas personas también, ¿no? De eso nadie compra una enfermedad de esas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. En este momento, ¿quién es Don Lázaro para ti? Don Lázaro es un gran recuerdo mío de una persona que me amo mucho y que yo amé mucho, un papá bonito. Y a pesar de que la película retrata como sus últimos años, yo sí creo que la película tiene un sello de su esencia que sobrepasa la enfermedad o como lo podamos ver. Es un gran recuerdo y yo espero que la película se vea también como un homenaje al padre de familia y a la madre y a todos. Para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Qué buscas con esta película? Busco muchas cosas. Sobre todo busco mirarnos a los ojos a nosotros mismos a través del cine. Yo creo que uno puede trabajar la realidad y abordarla y no esconderla. Y lo que busco es llegarle al mundo con un mensaje de sensibilidad. Yo creo que el arte es algo necesario para parar y reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Busco llegarle a las familias, sobre todo que tienen alguna situación de este tipo, porque nadie sabe cómo actuar. Hay muchas personas en este momento que de pronto están sufriendo de algo así, que están encerradas en su casa. Y muchas familias que toman la decisión de no comunicarlo, lo cual me parece completamente respetuoso. Yo no me metería en nada. Cada familia lo maneja, pero que se entienda que no está mal. Somos seres humanos. De todas formas, nos van a llegar esas cosas. Es como un animal que tú ves. Somos animales. De cierta manera también, ¿quién dijo que la perfección humana y todas estas cosas iban a seguir? Una de las condiciones del hombre es ir enfermar también y morir. Y eso hay que mirarlo también. Así es. Hoy, en el Día Mundial del Alzheimer, se lanzará esta película. Cuéntanos, por favor, ¿bajo qué plataformas la podemos encontrar? Claro que sí. Esto es una película que saldrá en movies.com. Tendrá un estreno virtual, una sala virtual. A través de ese homenaje podrán ver la película. A partir del 21 de septiembre estaremos unas semanas en esta sala virtual. Y nos pueden seguir en arroba película Lázaro en Instagram y Lázaro la película también en Facebook. Y ahí daremos mucha información, podrán ver el tráiler y podrán tomar la decisión de si se acercan a esta película, que seguro nos los dejará igual. Bueno, agradecemos mucho por este espacio. Y quisiera saber si quieres agregar algo más a esta entrevista. No, solo darles muchas gracias. Mandarle un mensaje a todo el mundo en este momento tan difícil que estamos viviendo y decirles que toca seguir la vida con la mejor actitud. Y esto es parte de eso, ¿no? A pesar de la enfermedad pudimos sacar algo bueno. Así es. Es un mensaje muy importante. Mil gracias por acompañarnos hoy. Te auguramos mucho éxito en tu película. Y pues bien, así llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de su total interés. Y si fue así, no olviden dar like y compartir. Los acompañó Diana Castañeda y que tengan una linda tarde. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!